Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe déjeme explicar Cuanto más le prohíba más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Hoy me voy directamente al Paraíso Porque estoy acompañada de cinco madrileños muy guapos Por aquí tenemos a Misis Hola, ¿qué tal? Martín Martín, Andrés ¿Qué tal, Tania? Hola, Nacho ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien Bien, pues me gustaría empezar hablando de cómo os conocisteis Sé que dos de vosotros ya os conocéis de toda la vida Pero que me contéis eso, cómo os conocisteis Y cómo surgió un poco la idea de formar el grupo Bueno, como tú has dicho, nosotros somos hermanos, Martín y yo Toda la vida nos conocemos Y luego Misis, Nacho y Luis se conocen desde pequeños Tienen fotos que lo prueban Que están dándose un abrazo así como con cuatro o cinco años Y nosotros nos conocimos todos juntos Como por el 2000, una cosa así Como en el 2000 Hace ya, ¿eh? Sí, tendríamos doce años o trece Y desde ahí empezamos a cantar A formar una banda Cada uno tocaba Y empezamos a hacer cover, versiones de los grupos que nos gustaban Y solamente somos cinco amigos que nos encanta la música Y eso es lo que es de vicio En 2009 empezasteis con otro nombre Tiempo Límite se llamaba, ¿no? Contadme cómo fueron esos primeros pinitos Pues bueno, eso primero fue ensayando ¿Malo lo recuerdas? No, no lo recuerdo bien, pero que éramos muy malos nosotros Habéis mejorado, ¿no? Cuéntame, sígueme, contadme Sí, no, empezamos en el garaje de Luis Que bueno, y seguimos ahí todavía Ensayando, ensayando Haciendo sobre todo covers Y salen grupos que nos gustaban Y por hobby, vamos En plan fin de semana Cuando nos apetecía nos juntábamos y tocábamos Y poco a poco nos fuimos apuntando a concursos Y grabamos alguna maqueta Hasta que luego ya conocimos a nuestro manager Y fuimos con Sony Music, con nuestra compañía Y ya fue cuando empezó el nuevo proyecto Que fue de vicio Pues seguimos hablando de vicio Ahora en el presente El tema Paraíso El single de este grupo De la mano de Sony Es un éxito Ya lleva más de dos millones de visitas en Youtube Es una de las cuatro canciones más vendidas ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Macho Bueno, pues la verdad es que es como un poco surrealista O sea, siempre tienes el sueño de que pase todo esto Pero te vas dando cuenta poco a poco Que va pasando todo Y a lo mejor te hacen una entrevista Y te dicen Llevas dos millones O has vendido no sé cuánto Estás en los primeros puestos Y es como que te das cuenta en ese momento Y dices Es verdad Es verdad que está pasando eso, ¿sabes? Es como ha sido todo muy rápido Y no te lo vas leyendo Pero te vas dando cuenta poco a poco Y súper ilusionados Queremos ir a más ¿Cómo lo viviste esto? Cuéntanos Pues mira Una llorera, una llorera No, bueno, mira Primero, estábamos en México Y estábamos en México Porque estábamos grabando el disco Que sale a septiembre Y nada Y empezó a salir el videoclip Y empezó a subir las visitas Todo ayudando Por la luz de McDonald's Que bueno Creo que me salta alguna pregunta, ¿verdad? Pero bueno Pero bueno, ya lo digo Y empezó a subir a subir Y nosotros en México Realmente no nos dábamos cuenta Porque estábamos tan lejos Que solo nos llegaban las noticias Por Twitter O por Facebook O por llamadas O mensajes a los móviles Y ya cuando llegamos a España Fue cuando empezamos a ir a conciertos Y de repente llegábamos Yo que sé A Vigo, por ejemplo Y veíamos a unas cuantas personas Que habrían como 100 personas Cantando Paraíso Chillando Y nosotros nos pensamos Que iban a haber 8 o 10 personas Y la verdad Que muy ilusionados Y muy contentos Y por aquí La opinión ¿Cómo lo estás viviendo tú todo esto? Yo muy bien Lo que dice en México La primera vez que salimos en radio Nos dijeron la hora Y era pues en México Era como las 3 de la mañana Nos intentamos quedar despiertos Nos dormimos medio medio Y yo me acuerdo Que me desperté justo con Paraíso Y al principio Pues muy ilusionados Y seguimos ilusionados Y ahora se va sumando radio Se va sumando gente Y increíble Pues ahora sí que hablamos Del anuncio de McDonald's Ya que lo has dicho ¿Qué sentisteis Cuando una marca tan conocida Decide contar con un tema vuestro? Pues les estamos agradecidos Porque lo que yo siempre digo Al principio es muy complicado Fijar la imagen de una nueva banda O de alguien nuevo que está saliendo Entonces el anuncio Todo empezó con un flash mob Todos los 23.000 empleados de McDonald's Bailaron como una especie de coreografía Que se creó con el tema de Paraíso Y luego de ahí pasó la televisión Y eso ayudó a que la gente Asocie de vicio a nuestras caras Y a que somos una banda Y a que tocamos Y todo eso Entonces contentos y agradecidos Hacia ellos ¿Participasteis también en el viral? ¿Vosotros? ¿No? ¿No? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo pasasteis? Vamos con la música Nada más Yo vi alguna cara conocida por ahí No, en el viral no En el viral fue lo de los Ah no, fue un baile Fue un baile Los vasos no Los vasos no es el viral No, hicieron una coreografía así Súper complicada En lo de los vasos sí participasteis Ahí sí, ahí sí Ahí vinimos a grabarlo Y no nos salía Y ya está Lo de los vasos Llegasteis a manejarlo En algún momento Bastante bien Sí, bastante Estuvimos el día anterior Practicando ¿Alguno lo tuvo que dejar? Yo lo dejé Porque el director me dijo No, tienes que cantar Y hacerlo Y le dije Hasta eso no puedo hacerlo Entonces solamente Ya todo a la vez De momento no Canté y ya está ¿Sí? ¿A vosotros os estáis bien? Sí, lo complicado Es que no saliera A los cuatro que lo hacíamos a la vez Porque cuando no se le iba a uno Se le iba a otro Y era repetir, repetir Todo el mundo nos miraba mal Pero bueno ¿Y hicisteis repetir mucho entonces? Sí, la verdad es que sí Porque toda la gente Lleva practicando Como a lo mejor Semanas o meses Y nosotros llegamos de México Una mañana Y practicamos un poquito Y ya la no, tío En plan, estabas ahí Salía volando un vaso Y dabas al otro Corten Y terminaban todos como diciendo Joder, muy patoso Bueno chicos La vuelta de vacaciones Siempre es dura Pero vosotros La vais a hacer más especial Me contabais que en septiembre Sale vuestro disco ¿Qué vamos a encontrar en ese disco? Pues Vale Que en la salida del disco Pues Hasta Paraíso Que ya lo habéis visto Y después hay temas Pues Muy diferentes Por ejemplo En algunos conciertos Que ya hemos tocado Hay canciones muy lentas Que hacen llorar a la gente Y todo Que nos gusta La verdad Y después Canciones muy movidas Que hacen saltar a todo el mundo Y hay un poco de todo En septiembre Va a haber algo bueno Muy bueno Pero Paraíso marca un poco El estilo del disco Bueno De alguna manera Es un tema que es nuestro Entonces Obviamente Nos vemos reflejados en él Pero Pero El disco no tiene que ver Con Paraíso Simplemente es un tema La gente tendrá que comprarse el disco Que escucharlo Y Y ellos decidirán Pero no No tiene que ver con el disco Como ha dicho mi hermano El género es muy abierto Y hay Hay uptempos Es un disco Que hemos trabajado muchísimo Son todo composiciones propias Y estamos muy orgullosos De poder enseñárselo al público Y deseando que salga ya ¿En qué os inspiráis para componer? Bueno Normalmente en historias Que Que yo tengo la cabeza Y que tengo ganas De escribir Y Y luego se lo enseño a ellos Y cada uno hace luego Sus arreglos musicales Y Así más o menos Como funcionamos Pero No tiene por qué pasarte Pasarte O haberme pasado a mí directamente Sino simplemente Que tú lo sientas De alguna manera ¿Sabes Tania? Yo creo que me ha quedado claro Ya cuando lo escuche Te diré Si siento esas canciones Claro que sí Bueno chicos Habéis estado de conciertos Por toda España Con Cadena Dial Pero seguro que hay Algún despistado Que se ha perdido Un concierto vuestro No sé si os podremos ver Próximamente En directo En algún otro sitio Vamos a cantarles algo Para los que se han perdido Para los que se han perdido Hemos traído las guitarras Para que la gente Por lo menos conozca el single Para eso Pero sí pronto Sobre todo a partir de septiembre Es cuando arranca todo Cuando volveremos a estar En las ciudades Que nos han faltado Pero Con muchas ganas De que empiece todo Y con muchas ganas De seguir trabajando De llevar de vicio A cada rinconcito de España Y de donde sea Habéis tenido mucho contacto Con vuestro público Con vuestros fans Y sé que el 10 de julio Vais a hacer un hangout No sé yo ese término Seguro que hay muchos Que también lo desconocen ¿En qué consiste? Pues yo También lo desconozco un poco Es como si fuera Una tuicama o algo así Es algo Es un contacto directo Con tus fans Y pueden estar En todas partes del mundo Y te hacen preguntas Y a todos los ganas Sí A ver por aquí No lo veo yo muy claro por aquí ¿Alguien que lo tenga más claro? Yo creo que lo tengo Un poco más claro Es como personas X personas Pueden ser 10 personas Por ejemplo Más Más No, a lo mejor 10 No son tantas A lo mejor imagínate 10 personas Que se ponen en contacto Con nosotros Vía satélite Por vídeo Por vídeo Por una webcam y tal Y te van haciendo preguntas Tú vas contestando Vamos a tocar también en directo Y hay un coordinador Déjame aclarar una cosita Hay un coordinador que dice Lucía desde Alicante ¿Os quiere preguntar algo? Y tú eres Lucía Y preguntas ¿Qué perro te gusta? Y a mí se dice Me gusta el Chihuahua Yo que sé Una cosa así Así Yo creo que Ahora sí que ha quedado claro Con el ejemplo Ya nos has aclarado a todos Sí Bueno Es un contacto directo Eso Lo dejamos ahí Muy bien Habéis tenido Ya os digo Mucho contacto con los fans Y todo eso En los conciertos ¿Cómo definiríais Al público español? Saludoso Saludoso No, no, no No sé Con una palabra Venga Con una palabra Una palabra Entregado Fiel Que canta muy bien Es verdad Divertido Entregado al cubo Es un público muy entregado Muy entregado Muy entregado Es un público muy entregado Que canta muy bien Eso Bueno chicos Ya que os veo así Muy animados Os voy a proponer Un juego ¿Vale? ¿Cómo vais de improvisación? Muy bien Ya lo estoy viendo Veo ¿Sí? Algo Pues a mí siempre me ha gustado Que me compongan una canción No he tenido la suerte Entonces Tania Venga Un poco más ¿No? Tania solo No, explícame Entonces El juego consiste en lo siguiente Yo os voy a proponer Que un tema vuestro Si queréis O si os queréis Cimentar una estrófita Aquí en un momento No pasa nada Pero que el tema Tiene que componer Las siguientes palabras Subiendo decibelios El nombre del programa Tania Mi nombre Guitarra Verano Y amigos ¿Os animáis? Sí, claro Pero con una guitarra Vamos a por la guitarra Vamos a por la guitarra No Ya está Vamos Un relé Y aquí estamos Y aquí estamos Con Tania Con mis amigos Y la guitarra En el verano Subimos decibelios Con Tania Somos amigos Y una guitarra Somos felices En la batalla Y si estamos con Tania Y si estamos con Tania Pues más felices Con Tania Oye, yo te voy a dar el aprobado Porque has incluido por lo menos Todas las palabras que yo te he dicho Yo no lo veo tan desastre A ver qué nota pondríais por aquí 6,4 Te dan aprobado Te dan aprobado Uy, aprobado Rafa Yo voy a ser más buena Primaba Luego ya Yo te voy a dar Yo voy a ser más buena Te voy a dar un poquito más Yo doy ahí Un 7 Tirando al 8 ¿Vale? Generosa Pues vamos a seguir con estos juegos Vamos a nuestra ronda de preguntas rápidas ¿Vale? Tenéis que responder Lo primero que se os venga a la cabeza Vamos a ello El verde Azul Rojo Verde El azul Argentina A una playa solitaria Por ahí Cancún El Muelle San Blas Una casa solitaria en la montaña Tani Martín Bruno Mars Coldplay Ricardo Arjona Coldplay Nada, simplemente aprovechar Que tengo un micro en la mano Para mandarles un beso Y decirles que los quiero mucho Pues nada Que muchas gracias por Por todo el apoyo Por ahora Y que esto va a ir a más Y que les esperamos en toda España Que muchas gracias Por todo el apoyo Y que sigan ahí animando Tan fuerte como siempre Pues nada Que sigáis apoyándonos tanto Y ahí vamos en septiembre Con todo el disco Y espero que os encante el disco Y a seguir comprando Y a seguir comprando Pues que muchas gracias Por estar siempre ahí apoyándonos Y que Y a toda la gente Que viene a nuestros conciertos Y que esto en septiembre Va a ir a mucho más Y que les esperamos a todos Pues no me podía yo ir De esta entrevista Sin escuchar el temazo De Paraíso en directo ¿No? ¿Vamos a ello? Venga, dale Va Mi paraíso es el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Perdón y que le diga Que no puedo estar Sin besar a su hija Ni un segundo más La boca se me seca Y todo me va mal Me pierdo entre la gente Y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo Que no sepa ver Que ya no es una niña Ahora es una mujer Pensaba que era fácil Pararle los pies Pero se ha ido volando Al paraíso Andrés Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Pues ha sido un verdadero placer Teneros aquí conmigo Muchísimas gracias a todos Y nada chicos Os voy a pedir que mandéis Un saludito a todos aquellos Que están viendo Subiendo de Sibelio Pues claro que sí Nosotros somos de vicio Y queremos mandarle un abrazo Muy fuerte A todos aquellos que siguen Subiendo de Sibelio Chao Nos vemos pronto Adiós Sáltese un poco Las normas Ni a mí Ni a nadie Le importa Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar No se muera Su hija Vuela en primera Destino paraíso Andrés Destino paraíso Andrés Destino paraíso Andrés